¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy vengo súper contenta porque he recibido una cosita que me hace muchísima ilusión. Mirad, he recibido una cajita. Bueno, yo creo que os sonará. Lo que pasa es que han cambiado de color. Ahora las cajitas son blancas. Me encanta el blanco, me encanta. Y bueno, nada más la he recibido sin abrirla. Enseguida digo, me voy a poner a grabar el vídeo para poder compartirla con todas vosotras. Bueno, mirad, como os he dicho en otros vídeos, han ido cambiando, bueno, la cinta decorativa. En esta ocasión, mirad qué cosa más mona. Es de motivos de costura, me parece una monería. Y con esas gafas tan monas. Ya sabéis que, bueno, pues estas cosas tan tan bonitas y que nos llegan tan con tanta ilusión son de la página punto de cruz y arte o punto y arte. La podemos llamar de las dos maneras. Y bueno, ya sabéis que ellos intentan cuidar al máximo cada uno de los detalles en sus envíos. Vamos a abrir. Vamos a ver. Esta cinta es reutilizable porque es de, en esta ocasión, es de algodón. Y bueno, pues la podemos utilizar para muchísimas cosas. Yo la voy a guardar para cositas de, bueno, ya sabéis, para cositas de costura creativa porque me parece monísima, pero monísima. Las tienen, van, no siempre mandan la, no siempre mandan la misma, la verdad. Otras veces a mí me han mandado de mariposas. Bueno, van mandando en función, pues se les va acabando de una temática y mandan de otra. Y vamos a ver lo que hay aquí dentro. Bueno, vamos a ver, vamos a abrir. Bueno, mirar, 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 mirar. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, como podéis ver, perfectamente embalado para que no se mueva nada ni se estropee nada. Y bueno, pues mirar, 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 mirar. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar estas tres cositas y el resto que hay en la cajita os la enseño en otro vídeo porque creo que hablar de lo que tengo aquí merece la pena que estemos un ratito hablando de ello. Lo voy a sacar, voy a retirar la caja y lo vamos a ver tranquilamente porque creo que es una cosa que os va a súper encantar. Bueno, mirar, ¿y de qué se trata? Bueno, pues se trata de un producto nuevo que ha traído punto y arte o punto de cruz y arte. Mirar, como podéis estar viendo, es un producto que está hecho en Italia y es de la marca Premax. Las tres cosas que os voy a enseñar es de la misma marca y realizada en Italia. Como os he dicho antes, cada vez nos traen cosas nuevas, productos nuevos. Bueno, la verdad es que tienen una gama súper amplia para este hobby que tanto, tanto nos gusta, por lo menos a mí, que es mi pasión para el punto de cruz. Y vamos a ver, vamos a darle la vuelta a esta monería. Bueno, mirar, mirar, mirar de qué se trata. Son unas tijeras, pero son unas tijeras súper originales y súper raras. Bueno, ya sabéis que yo soy una amante completa de tijeras, corta hilos y en fin, todo lo relacionado con ellos. Y bueno, estas tijeras son de para bordar. Y bueno, mirar qué presentación tiene. La verdad es que es una presentación muy bonita en una cajita transparente. Y supongo que, ah, mirar, tiene un sistema que se llama Ring Lock. Yo la verdad es que me parecen súper, súper originales. Las voy a sacar de aquí, de la cajita, para que veáis. Bien, bien. Y para verla yo también. A ver. A ver. ¡Guau! No pesan nada. Son como de, son como de aluminio. Mirar, veis que son como torcidas. La verdad es que yo nunca las había visto. Y la verdad es que son súper, a ver, súper bonitas. Tiene un montón, mirar, qué punta. Como a nosotras nos gusta, que tenga muchísima punta para, para que corten bien. Y es que, de verdad, qué sensación. Porque es que son metálicas, porque son metálicas, pero es que apenas pesan. Guau, qué pasada. Me encantan. Voy a ir a por, a por hilo, para que veamos exactamente el corte de la tijera. Bueno, mirar. He ido a por un cartoncito de hilo. ¿Veis? Y vamos a ver qué tal corta. Vamos a ver. Vamos a cortar esta parte, que es un poquito más gruesa. Vamos a cortar aquí, a la punta. Y perfecto. Qué bien corta. Guau, qué bien corta. Mirar. A la puntita. Mirar. Bueno, son una pasada. Cómo me gustaría que estuvierais aquí conmigo para, para poder experimentar lo bien que cortan. Cortan súper bien. Bueno, deciros que estas tijeras que voy a enseñar, yo voy a enseñar tres modelos, pero Punto y Arte han traído un montón de variedad, que luego lo vamos a ver con la tablet. Y las han traído de colores. Bueno, la verdad es que han traído una variedad muy considerable. Bueno, pues estas son unas. Cómo me han gustado. Cómo me han gustado. Me han encantado mirar. ¿Veis? Es que son así, sí, yo. Bueno, estas ya tienen su nombre, las tijeras torcidas. Son muy, muy bonitas. Bueno, mirad. Las voy a quedar aquí para que las podáis, no sé si, a ver, si las ponemos aquí así un poquito inclinadas. Quizás así las vaya a poder así seguir viendo. Y vamos a por otro modelo, muy original también. Mirad, es así, es de la misma marca. Mirad, ¿veis? Premax. Es que esta marca tiene un montón, un montón de modelos. La verdad es que es que para las personas como yo, que nos gusta coleccionar, es una perdición. Y bueno, estas, en esta ocasión, mirad, son de estas que cortan al ras, ras de la tela. Mirad cómo son. Mirad, son curvas. A ver, os la pongo aquí así en la mano. Mirad cómo son. Mirad, ¿veis? Entonces estas cortan, pues, al ras. Que para las personas que rematamos por delante, yo creo que van muy, muy bien. También pesan poquito, porque pesan poco, pero es de otro material diferente a las anteriores, a las que os he enseñado. Y bueno, mirad. Vamos a ver. Por aquí tenía un trocito de hilo, el hilo de antes. Vamos a, también tiene, mirad, una buena punta. Y vamos a ver. A ver si quiere enfocar. Mirad. Mirad. Mirad, está cortando a la punta, punta, punta. La verdad es que es fenomenal. Pero, así y todo, he traído yo una labor en la que tengo que cortar unos hilos, porque ya los he rematado. Mirad, es en esta labor. Y estos hilos ya están, mirad, ¿veis? Están para cortar. Entonces, a ver, si os acerco un poquito, a ver si lo podéis ver. Mejor. A ver. Ay, muy bien. Bueno, voy a cortar este hilo, porque yo ya lo he rematado por delante, y entonces cortaríamos así. La verdad, que es fenomenal. Mirad. Vamos a cortar otro. Mirad. Este, pues, cortaríamos así. ¡Guau! ¡Qué bien! Y veis, no se nota. A ver, ¿dónde está? Mirad. ¿Veis? El corte del hilo era esos dos trocitos, bueno, esos dos trocitos, esas dos crucecitas verdes. No se nota nada, no nos queda nada de hilo. A estas las voy a llamar, las tijeras con curva. Y la verdad que también me han gustado mucho. Esas ahí, para que las vayáis viendo, mientras que os enseño, la tercera tijera no tiene nada que ver con estas dos. Bueno, estas dos que os he enseñado tampoco no tienen nada que ver la una con la otra. Y bueno, pues la tercera tijera es de la misma marca, es completamente diferente a las otras dos, por lo tanto tiene otra presentación completamente diferente. Y estas son, mirad, tachan, 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 mirad qué cosa tan preciosa. Son más largas de aquí, la zona que corta, y luego la zona por donde metemos los deditos está decorada. Voy a sacarla. A ver. Qué bonita es. A ver si la apreciáis bien, mirad. Lleva, está decorada como en tonos verdes, así un poquito atornasolado. Me parecen una auténtica monería. Mirad, ahí lleva un grabado. Y bueno. Mirad, ¿veis? Vamos a ver cómo corta, que vamos viendo ya las dos anteriores, ya sabemos cómo van a cortar estas. También tienen una, mirad qué punta, más afilada. Que eso es muy importante para nosotras, que tengan puntita. Y mirad, mirad, mirad. Perfecto. Vamos a la primera. Vamos a ver otra vez. A la punta. Para mí, la prueba de fuego de una tijera, si corta bien, es si corta a la punta. Cortan perfectamente a la punta. Así es que, como yo digo, bueno, ya el resto de la zona de corte ya ni os cuento. Entonces, como yo digo, mi prueba de fuego la han pasado estas tijeras con creces. Veis, aquí tenéis los tres modelos, completamente diferentes los unos de los otros. Y bueno, ahora vamos a, con mi tablet, vamos a ver los modelos que, aparte de estos tres, han traído muchísimos más. Y vamos a verlo. Mirad, ya sabéis que para entrar en la página de Punto y Arte, ponemos en el buscador de Google, punto y arte.com y ya directamente la primera dirección que nos sale es la tienda. Vamos a ver que se cargue la tablet. Bueno, pues las vamos a buscar por accesorios, porque es un accesorio del punto de cruz y aquí, bueno, nos aparecen todos los accesorios que tiene la página. Agujas, bastidores, bueno, bolsos. Los bolsos supongo que serán bolsos para guardar todas las labores, organizadores de tales buenas que tienen de todo. Vamos a ver que se cargue. Y bueno, mirad, aquí tenemos todas las tijeras. Mirad, también tienen cortahilos. Oye, pues estos cortahilos seguro que cortan fenomenal. Pues me voy a tener que comprar yo uno, ¿eh? Me voy a comprar este. Sí, creo que sí. Bueno, mirad, aquí están. Vamos a poner esa, por ejemplo. Mirad. Esta es como la que yo os enseñé. A ver, mirad. ¿Veis? Esta es como esta verde. La que yo, la última que os he... A ver, que le da la luz. Es como esa verde, pero en otros colores. De estas han traído, sí, de varios colores. Vamos para atrás. Aquí están estas que son iguales que las que a mí me han enviado. Luego están estas que también son muy bonitas. Que son con el mango dorado. A ver, hay que ir esperando porque la verdad es que esto tarda en cargarse. Mirad qué bonitas son. También están, también tienen la parte esta, la tienen grabada. Vamos a mirar. Mirad, aquí están las tijeras con curvas. Estas así en todo plateado. Mirad, esta parece como un conejo, no sé, es un animal. Es que han traído un montón de ellas. A ver, que se está cargando la página. Mirad, de estas que tanto nos gustan. Y encima mirad, decoradas de las de pico de cigüeña, naranja, verde. Esta torna asolada, guau. Esta, qué bonita. Qué bonita estas en tono rojo. Qué original. Me gustan mucho. Pues ya veremos. A ver si no cae alguna más. Esto para mí es un auténtico peligro. Mirad. Mirad, no me digáis que no son bonitas. Mirad, aquí están las torcidas. Mirad. Las torcidas que os he dicho que es una sensación que me encanta. Una sensación diferente. De torcidas, también están estas que dice que son de pico de cigüeña. Esta, la zona de corte es más cortita. Y luego están también estas que también son torcidas. Y bueno. Echarle un vistacito a todas las tijeras que han traído. Es una barbaridad lo que han traído. Y bueno. Como podéis ver. Tienen, como os he dicho antes. Mirad. Vamos al inicio. Y como os estaba diciendo antes. Es una página que cada vez tiene más marcas diferentes. Un montón de variedad. Bueno. Tienen, mirad. Quiz de Lucas. Tienen, a ver. Mirad. Luego tienen una sección de novedades. Mirad. Este. Es el nuevo que ha sacado, que ha sacado Merezca. Y bueno. Lo tienen en preventa. Porque es nuevo. Está teniendo un montón de éxito. Y para que la gente que esté interesada no se queden sin él. Lo tienen en preventa. Vosotras vais. Lo compráis. Y en cuanto les llegue. Que les va a llegar en breve. O lo envían. Y bueno. Pues como podéis ver. Bastidores. Hilos. De todo. Hay. Bueno. Hay pintura por números también. Bueno. Que os voy a decir yo. Que no sepáis ya de esta página. Y bueno. Hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Todas estas nuevas cositas que os quería enseñar. Todas estas tijeritas. Que son una auténtica monería. Y bueno. Pues eso. Que hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Que espero que hayáis estado un ratito entretenidas. Que espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Ah. Y una cosita que os tengo que decir. Las tijeras de bordado. Solo. Única y exclusivamente. Para el bordado. Por favor. No cortéis nunca. Con estas tijeras. Con estas. O con cualquier tijera que tengáis para bordado. No cortéis. Ni plástico. Ni cartón. Ni papel. Ni nada. Porque se estropean. ¿Vale? Y bueno. Ahora ya sí que sí me despido. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo. Haced lo que os haga más felices. Adiós.